En cancha de Villa Modelo en Herli se definía otro de los semifinalistas porque Barracas recibía Racing Gran Marco de público en Villa Modelo. Posaban los equipos, pasaba la academia, ahora pasaba el guapo con el lindo trapo que llevó su gente. Darío Santamaría como el árbitro principal del encuentro, el sorteo de los capitanes y la pelota que comenzaba a rodar. Minio que intentaba y atención porque roba Pochi Urrisa, se va en velocidad y define de zurda cruzado para vencer la resistencia de Marco Ferreira. Para adelantar al guapo de entrada nomás antes de los dos minutos el equipo conducido por Mariano Gómez lo ganaba 1 a 0. Y Urrisa que va y se abraza con su padre que anduvo con algunos problemas de salud por eso el emotivo abrazo de Pochi que ponía el 1 a 0. Y Racing tenía que remarla desde abajo. País que intentaba, el palo le decía que no, aplaza el rebote y se salvaba Barracas que en esta se lo va a perder. Tenía el segundo Oscar Fernández Novoa pero su remate se iba por arriba y va por más. Otra vez el venezolano que no llegaba por el segundo palo, era buena la asistencia de Tabela y las cosas. 1 a 0 para Barracas, aquí va a salvar Fabricio Mariano, se le metía la pelota. Era un partido de ida y vuelta, solo iban 5 minutos y ya teníamos varias llegadas. Oscar Fernández Novoa aguantando de espalda, pivoteando muy bien. La pelota al segundo palo y se lo pierde el venezolano Andrés Terán, solo estaba debajo del arco. Se salvaba Racing que de contra intentaba el empate. Era vertiginoso el ritmo, no se daban tregua, generaban chances. Salvaba a Minio en la línea, después la sacaban los jugadores de Racing y atención porque Capo Grosso hace rápido el tiro de esquina y aparece solo por el segundo palo Ari Pais, anticipando a todos para poner el empate, para poner las cosas 1 a 1, para decir que todo estaba como al principio. Recordemos, en esta cancha había ganado 3 a 0 en el primer partido Barracas, en la revancha había sido 3 a 1. Para Racing en Avellaneda y antes de que termine el primer tiempo aparece el ex Banfield en sonor mano, uno de los refuerzos del equipo de Damián Sellanes, para dar vuelta a la historia, para poner el 2 a 1, para decir que ahora lo ganaba Racing, que se acercaba a las semifinales, lo festejaba Marco Ferreira y va a tener una más el equipo de Avellaneda. Todos van a pedir penal de Mariano Fabricio, pero claro, sonaba la chicharra antes, por eso Santa María decía, no vale las cosas 2 a 1 y a los vestuarios, pelotazo largo, le queda a Capo Grosso los rebotes, se salvaba bien el equipo de Mariano Gómez, el local que iba por el empate. Oscar Fernández no va a que giraba y tapaba bien Marco Ferreira, festejando Gaby Ramírez, la asistencia, pero atención, porque eran 2 contra 1 y es tremenda la tapada de Fabricio Mariano, evitando el tercero del barraqueño, después erraba la chilena Normano, era un partidazo las cosas 2 a 1 en favor de Racing, y va Novoa que engancha y Minho en la línea, salva lo que hubiera sido el empate del barraqueño que va a llegar en esta tiro libre en el borde del área y Emiliano Greco le pega con categoría, festejó al Oleandro Fernández, lo empataba Barracas, Emi Greco que volvía de una larga suspensión, ponía las cosas 2 a 2 para decir que esto se iba a tener que definir por penales si continuaba el empate. En la última Greco iba a tener el doble penal y Marco Ferreira que tiene un récord tremendo en las jugadas desde los 10 metros, tapaba el remate, corría el tiempo, corría el reloj, lo iba a tener Urriza en la última, la pelota que se iba desviada, Santa María decía esto se terminó, nos vamos a los penales, nos vamos a la definición desde los 6 metros, el semifinalista se va a definir de una manera emocionante, se saludaban los jugadores, la gente que gritaba y así lo vivía el público de la academia, Alan Minho marcaba el primero, definía a Bárbaro el capitán del Racing y ahora el turno del barraqueño, Matías Ussinger, el ex Pinocho que define a Bárbaro también, uno a uno las cosas y el turno de Oscar el bebé Borgetti, frente a frente con Fabricio Mariano con suspenso, la metía el búfalo que adelantaba a los desellanes y ahora para el barraqueño, venía con mucha categoría el remate de Tommy Tabela, 2 a 2, Agustín Plaza marcando el 3 a 2, se movía el arco y el turno para Greco, cierraba, perdía Barracas pero define Bárbaro también el 8, ahora a la serie de 1, va a venir Lincoln Santana el brasileño que define Bárbaro también, 4 a 3 lo ganaba Racing y cambio de arquero en la academia, dejaba su puesto Marco Ferreira, ingresaba Franco García pero Juan Cortés define cruzado, las cosas 4 a 4, el quinto era de Normano para decir que Racing estaba arriba, va el venezolano Andrés Terán, tapaba a Franco García y desataba la locura, desataba la alegría porque Racing le ganó en los penales a Barracas, el semifinalista del playoff en su primer año, en primera, en su vuelta a la A, está entre los 4 mejores del torneo. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Que hace mucho tiempo, que la vuelta yo quiero dar! ¡Este año acá el plan no me puede pasar! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Analizame esta victoria histórica. ¿Quieres que vamos a ver? Sí, sí. La verdad estamos muy contentos, muy felices de poder haber logrado esto. La verdad que tuvimos un gran año y bueno, coronarlo de esta forma, creo que fuimos merecidos ganadores de la serie, así que nada, muy contentos y ahora pensar en lo que se viene, ¿no? Practicamos los penales, practicamos que arrancaba yo y que después iba él y bueno, el animal este lo atajó y nos dio la alegría a todos. Bueno, Franco, ¿cómo te viste vos en los penales? Bueno, nada, la verdad que estaba totalmente confiado, confiado en lo que iba a atajar, así que nada, más que nada confiado también por el apoyo de mi compañero, pero nada, la confianza, la confianza día a día en Renato y nada, agradecer a cada uno sello y de acá, a mi amigo. La verdad que es una gran persona y un gran jugador, que hay que aprovecharlo, ya, a disfrutar y no se puede explicar esta emoción de hoy. No, nada, sin palabras, estamos entre los mejores cuatro del país y esto participó del grupo, del equipo, del cuerpo a tenis, toda la gente que nos va a dar alentar todos los partidos, increíble, el partido que hicimos hoy, el partido que hicimos el miércoles, local, no hay palabra, dejamos la vida y creo que merecíamos esta victoria y bueno, ahora el martes con todo para lo que viene y ya dejar la vida como venimos haciendo todos los partidos.